El suelo es una estructura compuesta de minerales, agua, aire y materia orgánica. Según la cantidad de estos elementos, tendrá diferentes características y funciones. Además, el suelo mantiene una dinámica compleja y permanente con otros agentes, como la atmósfera o el lago, que han permitido la existencia de la vida, tal el caso de los dinosaurios, hasta llegar a los humanos. Pero la rápida demanda de recursos como minerales, gas, petróleo, o la tala y quema de bosques y pastizales con el fin de habilitar espacios para la agricultura, ganadería y asentamientos, tienen una fuerte repercusión en las características y usos que le damos al suelo, y por consiguiente, ingresamos al ciclo infinito de efectos como la desertificación, la erosión o la pérdida de fertilidad del suelo. Se ha establecido celebrar el Día Internacional para la Conservación del Suelo cada 7 de julio desde el año 1963, en memoria al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, quien es considerado padre de la conservación del suelo, por sus visionarias investigaciones respecto a la problemática de erosión y los efectos en la agricultura, poniendo en primer plano el manejo sostenible y buenas prácticas agrícolas de este recurso. Para apoyar la intención, en NaturalSong te comentamos los criterios básicos de un suelo saludable. Si bien puedes identificar de manera cualitativa, es necesario realizar un análisis cuantitativo especializado, a través de técnicas de laboratorio y toma de muestras. Un suelo saludable tiene buen drenaje, es decir, no se forma una costra dura en la superficie, absorbe el agua y puede albacenar la humedad durante periodos de sequía. Tiene la presencia de microorganismos y otros seres vivos. Existe presencia de vegetación micro y macroscópica según las características propias del lugar donde te encuentres. Tiene un olor agradable. Produce cultivos saludables y de alta calidad sin necesidad de utilizar fertilizantes. Por todo esto, el manejo sostenible del suelo permite al agua, la atmósfera y la vida silvestre proteger nuestro presente y futuro. Si te interesa este tópico, suscríbete y activa el botón de notificaciones. También puedes comentar y compartir para que ampliemos información próximamente. Recuerda revisar nuestras referencias.